Presentamos Entrevista ¿Qué es lo que hemos vivido en los últimos meses y la desesperación, si cabe el término, de buscar recursos económicos que permitan de alguna u otra manera ir por ese camino de salir de la crisis? Sí, quizás este acuerdo es distinto a los anteriores, este acuerdo, aparte de los 6.500 millones que puede darle al país, viabiliza la renegociación de los bonos de deuda externa, viabiliza la posibilidad de tener un recorte de capital de 1.500 millones en endeudamiento y librarse de los intereses para pagarse en este año 2020 y 2021 de cerca de 3.000 millones de dólares de la misma deuda externa. Y el acuerdo en sí permite plata fresca en este año, quizás unos 4.000 millones de dólares, 2.000 millones a la aprobación del directorio y 2.000 millones de dólares en diciembre cuando Ecuador logre y pase su primera revisión del acuerdo a una tasa de interés menor al 3% a un plazo de 10 años, con 4 años de gracia, con lo cual tampoco le complica la operación financiera para el próximo gobierno, lo cual también es algo interesante. Y lo que hay que ir chequeando es lo que Ecuador tendrá que ir cumpliendo en las políticas fiscales, en las políticas de ajuste del gasto, un gasto fiscal que este año terminará sobre los ingresos con más de 8.000 millones de dólares de déficit, lo cual tendrá que ir ajustándose a la vuelta de los siguientes años, seguramente por algo de recorte del gasto, por algo de mejoras en ingresos y financiamiento. Esto último es lo que seguramente el Fondo Monetario Internacional analizará si es que se aprueba este acuerdo y se desembolsa esa cantidad. Por supuesto, no estaríamos hablando de una reforma tributaria, no es una reforma tributaria que tiene que quedar aprobada en este año, seguramente es una reforma tributaria que habrá que dejarla estructurada, planteada para que el nuevo gobierno la implemente en el arranque, cuando tenga que evaluar cómo puede manejar la economía con ese nivel de déficit que en promedio en los últimos 8 años ha significado 5.000 millones cada año, que para el año siguiente debería ser ligeramente menor, una vez ya superada la economía, el tema de la cuarentena y aliviado el tema de los intereses de deuda externa. Pero igual es un déficit fiscal todavía alto que necesita ir cayendo, algo del ajuste del gasto capital en este año, sobre todo en el 2020, 2021. Tal como van las cosas, este acuerdo técnico tendría que ser aprobado a finales de septiembre más o menos. Claro, la idea es esa que se presente al directorio del Fondo Monetario a fines de septiembre y que tenga la aprobación quizás en esa semana a final de septiembre o la primera semana de octubre. Con ello tendremos el primer desembolso de los 2.000 millones de dólares y hasta esa fecha habrá que hacer algún tipo de aprobaciones pequeñas, quizás algunas reformas de reglamento, algo que Ecuador tendrá que ir completando en la tarea de lograr el ajuste. ¿Este acuerdo es a largo plazo? Es un acuerdo de 27 meses, programas de 27 meses, algo más de dos años. El plazo, el crédito es a 10 años, pero el gobierno tendrá que cumplir metas, dejar estructuradas metas para los siguientes cinco años, pero el acuerdo prácticamente es 27 meses. ¿Y qué marca el acuerdo? Los desembolsos, ¿no? Los primeros 4.000 millones hasta diciembre, los segundos, los 1.500 millones restantes en el 2021 y 1.000 millones en el 2022. Ahí están los plazos que marcan los 27 meses del acuerdo. ¿Y qué es lo que se podría reformar o establecer como reformas no solamente tributarias, digo yo, para poder ir en ese camino correcto que quiere el Fondo Monetario Internacional? Ecuador dio buenos pasos en el tema del replanteamiento de la política de subsidios de combustibles. Eso es algo positivo en el sentido de que ya hay un mecanismo gradual para ir corrigiendo los subsidios de combustibles y el peso enorme que le daba la economía, que en algún momento llegó a representar más de 4.000 millones de dólares en subsidios. De alguna forma, una política de adecuada subsidios nos permitiría recibir de mejor manera un incremento del precio del petróleo para que también mejoren algo los ingresos fiscales y petroleros. Y luego, el acuerdo también va a implicar hacer ajustes en el lado de ingresos, mejorar la reforma tributaria que permita tener por ahí unos 2.000 millones de dólares de ingresos tributarios para el siguiente periodo presupuestario 2022. Es decir, algo todavía de largo plazo. No hay una presión tan fuerte para hacer ajustes bruscos en estos siguientes meses toda vez que hay un ejercicio electoral el próximo año y eso de ahí le da cierta ventaja y holgura al siguiente gobierno para que evalúe adecuadamente lo que le tocará hacer en sus cuatro años de gestión. Ahora, esto demuestra que Ecuador va o está haciendo bien las tareas desde el punto de vista económico porque, como usted lo señalaba, con lo que se hizo con los bonistas, también digo yo, esta situación va abriéndole puertas a nuestro país para más recursos económicos. Claro, demuestra que hay respaldo a la política que el gobierno está haciendo, hay respaldo a la manera que el gobierno quiere salir de la crisis que estamos hoy día embarcados por el tema del coronavirus y la cuarentena, demuestra que Ecuador al menos quiere hacer cambios, quiere hacer las cosas correctas para tratar de ver cómo achica ese déficit fiscal, que es muy elevado. Ahora, pero hay que salir del déficit fiscal y pasar al tema de la reactivación en algún momento. En la medida que Ecuador deje el ajuste y se enfoque más en la reactivación y que logre entender la población también, que ya no es el gobierno el que puede hacer la reactivación, que hay que irle dando ciertas condiciones al sector privado para que el sector privado sea el llamado a traer recursos, llamado a identificar inversión extranjera para que la plata y los recursos crediticios de inversión puedan trasladarse a la economía y desde ese lado generar empleo. Por lo tanto, esa parte es la más relevante y eso se puede ayudar a través de una baja drástica del riesgo país, que en el momento se encuentra ligeramente por debajo a los 3.000 puntos y que luego de que se haga el canje en los siguientes días de los bonos, seguramente vamos a ver una baja muy muy brusca del riesgo país que quizás nos permita pensar en que la economía pueda empezar a recibir inversiones de cara al 2021 y luego también en función de cómo nos vaya en el tema electoral. ¿A dónde va o para qué servirá este dinero? Es la pregunta que se puede hacer el ecuatoriano común y corriente, porque cuidado y comienza a irse ese dinero para otros lados que no sea él que realmente necesite el ecuador y entonces de nada servirá seguir tratando de negociar o de tener acuerdos con el FMI si en la postre no vamos a cubrir lo que se tiene que cubrir. Sí, uno puede verlo desde los dos ópticos. ¿Cuáles son esas? Voy a tratar de chequear la parte numérica. Si uno observa el año 2020, el déficit fiscal es 8 mil millones de dólares el esperado y el pago de capital unos 5 mil millones de dólares. Es decir, le tocaba al país enfrentar 13 mil millones de financiamiento. Hasta el día de ayer, el día de agosto, faltando un día para que acabe el mes, hemos logrado algo así como unos 4 mil millones de dólares de financiamiento. Es decir, estamos ya casi completando el financiamiento para la amortización de deuda. Nos faltan todavía mil millones para la amortización de deuda y 8 mil millones para el resto del déficit fiscal. Es decir, nos faltan todavía 9 mil millones por identificar. Estos 4 mil millones van a servir entre, ¿para qué? Mil millones para pagar deuda, 3 mil millones para atender atrasos en ese déficit fiscal y nos va a permitir viabilizar la entrada de nuevos recursos. Por ahí 2 mil millones de dólares de China, por ahí otros 1.500 millones de dólares de multilaterales y algo más de mil millones de dólares de los bonos. Con lo tanto, ahí estaríamos completando el recurso que se necesita. Pero de entrada, ojalá se sientan esos recursos frescos en pagar el atraso que supera los 3 mil millones de dólares y eso podría darle cierta movilidad a la economía para que la gente no sienta tanto impacto por el estar atrasada en sus cobros y la economía pueda irse dinamizando. La nueva jefa de negociaciones del Fondo Monetario Internacional ha dicho textualmente que el actual acuerdo alcanzado señala, dice que es para programas de asistencia social, proteger a los segmentos vulnerables de la población y garantizar también la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Si el país no cumple esas tareas, no hay ninguna de estas, digamos, que patas de la mesa que puedan salir adelante. Claro, es que eso está dentro del presupuesto del Estado. Correcto. Ahora vemos en este programa con el Fondo Monetario una meta que la vamos a ir observando cuando ya esté aprobada, pero hay una meta clara de mejorar la asistencia social a ciertas personas que han sido golpeadas por la crisis. Es decir, hay que incrementar un número de personas a los programas sociales. Es decir, claramente el Fondo dice y entiende que este año es un problema enorme. Por un lado el desempleo, por un lado la gente que no tiene recursos, que necesita apoyo y los recursos del Fondo Monetario y los otros recursos que ingresen en la economía van a ir canalizados a ese sector de la economía. Por lo tanto, se cumple el objetivo del Fondo Monetario, del crédito con el Ecuador para lograr una mejora social, que es lo que también estamos buscando. Pero la economía como un todo puede tener el alivio de saber que la situación está financiada, que esa era la gran incertidumbre hace unos dos o tres meses, saber si contamos con financiamiento para todo el año 2020 o acumularemos atrasos en una cantidad enorme que pueda complicar a la economía. Y el programa en este momento arranca nuevamente financiado, estructurado, con lo cual las personas que estaban con atrasos van a empezar a sentir el alivio del pago no oportuno, pero al menos el pago de los recursos que lo tenían algunos meses en atraso. ¿Se están poniendo, asentando las bases para un crecimiento sólido, economista, o me equivoco? No hay crecimiento sólido. Lo que tenemos hoy día es una economía que, como el resto del mundo, está en crisis. Es una economía que este año caería entre 10 y 11 por ciento, que es una cantidad enorme, que el trimestre anterior, el segundo trimestre, es comparable la caída nuestra con la caída que tuvo Italia, España, que fue entre 12 y 18 por ciento de un trimestre contra el año pasado, más fuerte que la caída que tuvo Estados Unidos, que fue 9 y medio. Por lo tanto, hablar de crecimiento todavía es muy temprano. Lo que quisiéramos es, al menos que se suavice ese impacto de la crisis y que se creen oportunidades para que la gente pueda ir a buscar recursos, en el caso del sector empresarial, buscar recursos para financiar sus actividades, para ir hacia emprendimientos nuevos que puedan emplear otra vez a gran parte de esa gente que se ha quedado desempleada, que ha perdido su empleo, y quizás de cara al año 2021 y 2022 podamos ver crecimiento. Ojalá, lejos de ese pequeño crecimiento, el 1 o 2 por ciento que está estimado, y ojalá veamos alguna reactivación importante a la vuelta de un par de años. Lo otro es China, ¿verdad? Sí, China, la idea original era que iba a prestar 2.400 millones de dólares, el camino ha seguido ajustando, y quizás estén llegándose recursos en los siguientes meses, septiembre, octubre y adelante. Y lo otro también son multilaterales que pueden ir dando recursos. Banco Mundial estaba apuntado en la primera parte de la lista para tratar de desembolsar entre 500 y 1.000 millones de dólares en los siguientes meses, con lo cual se cierra este déficit de financiamiento que, decíamos, arrancaba en 13.000 millones, se han conseguido ya hasta el mes de agosto 4.000, nos faltan estos 9.000 millones, que en buena parte son llenados con el acuerdo del Fondo Monetario, China y Banco Mundial. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Saludos cordiales. A usted, el ex ministro de Finanzas, Paus Tor, 17 de la mañana, 37 minutos. Vamos a hacer la pausa enseguida, regresamos con más información.